¡Suscríbete al canal! 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 top goles del mes o incluso vale si eres uno de si metes un tremendo golazo bueno pues saldrás en en esos cuatro últimos goles en los que la gente podrá votar tu gol para ganar una de esas tres capturadoras y uno de esos tres productos del gato y sin más os dejo los goles pelados solamente con el audio del juego y referees officiating properly here within the laws of the game quite entitled to give that as a free kick although early sometimes the players expect to get away with it I think he's had a shot and he's put it away acting play there to get his positional situation right and with the ball without too much effort and they'll turn up that's a very good goal es fundamental afrontar los penaltis con confianza como lo ha hecho él bueno chavales y por mi parte nada más el siguiente concurso a priori será el último vale del gato gaming así es que os pediría que dierais like y que compartáis el vídeo porque de esa manera pues se podrá prolongar este este concurso vale nada más deciros que eso que participéis que me mandéis vuestros golazos y lo dicho vale una una de estas tres capturadoras será del campeón aprovechar que el mes que viene bueno pues probablemente sea el último vale así es que lo dicho chavales un saludito y nos vemos en el siguiente top code